1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una buena noticia Nuestro crack canterando a la ninja mal es el máximo favorito para ganar el Golden Boy 2024 Que se preparen Kylian Mbappé y Vinicius que dentro de dos años no van a oler ningún balón de oro con él Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona exactamente con la entrevista que dio ayer nuestro presis a la porta Y que a estas horas sigue dando mucho que hablar Jan la porta explica con detalles como echaron a Xavi y como cerraron el fichaje de Hans y Flick Muy importante Vamos a por ello Nosotros hemos rectificado por los motivos que os he comentado De hecho cuando hay el cambio de discurso Estábamos a punto de jugar contra el Rayo Vallecano y nos jugamos la segunda posición Y por delante de todo están los intereses de la entidad y están por delante de los intereses particulares de entrenadores, jugadores, directivos y de quien sea Luego yo ya le dije a Xavi después del Rayo que hablaríamos cuando terminara la temporada después del partido contra Sevilla Por parte de los miedos por parte del entrenador y de su staff nos llevaron a que de precipitar la decisión que ya se llamaron y tuvimos que precipitarnos El día de antes de la final de la Champions, de hecho Sí, porque yo recibí con mucha insistencia todas esas peticiones y de alguna manera yo no quería tampoco de hacer sufrir a toda una serie de personas que querían saberlo cuanto antes Se puede hacer mejor, seguramente Se puede hacer lo mejor, seguramente Pero se hace lo mejor de la mejor manera posible dado el contexto y las circunstancias Afortunadamente esto no afectó a la Champions femenina Porque al hacerlo el último día justo antes de la final Esa semana nos ensució con toda esta actualidad y con la ilusión que en realidad teníamos por la Champions femenina Se hizo como se pudo y de la mejor manera ¿Cómo ha quedado su relación con Xavi? Nos hemos enviado unos mensajes Xavi es una gran persona Y en ese sentido yo espero que no quede tocada Sé que cuando tomas una decisión de esas M'ha tocado tomarlas con leyendas del Barcelona Ya en sus últimos coletazos de sus carreras deportivas Pero también me ha tocado tomarla con Xavi de entrenador Es lo que li deia, a mi el cor em deia que continués El corazón me decía que tenía que continuar pero la cabeza que tenía que cambiarlo Ya se lo dije en su día después del Rayo Vallecano Pero en ese sentido para mí la situación continua siendo la misma Hay una buena relación personal y espero que continúe Eso ya depende de cómo evoluciona todo Seguramente siendo presidente del Barça le ha tocado tomar decisiones complicadas Esta es una de ellas, esta es de las que más graves le ha sabido Sí, sin lugar a dudas Pero piensa que me ha tocado Messi, Koeman, Sique, Jordi Alba, Bussi Y ahora me ha tocado tomar esta decisión sobre Xavi Es duro Pero os voy a decir una cosa Mi responsabilidad como presidente del Barça está por encima de todas estas circunstancias Que pertenecen más a las emociones y al sentimiento Que puedo tener por una persona determinada Que además los he tenido de jugadores Que tenía una relación muy cercana Pero he de poner los intereses del Barça por delante de todo Todas las decisiones que tomamos son por hicieras y una decisión del Barça Que había tenido unas reuniones con una persona que era como el padre de toda esta cadena de entrenadores Y en ese momento no lo pude incorporar porque había firmado con la selección alemana Y él quiso respetar su firma con la selección alemana A partir de lo que Xavi dijo Que lo dejaba pero que sería efectivo a final de temporada Hansi ha estado estudiando nuestra plantilla Nuestros jugadores Ha ido estudiando el sistema Que cree que es más idóneo para esta plantilla Cuando se produjo esta circunstancia de que iba a rectificar Deco y Boyan Se entrevistaron con Hansi Flick Por saber si estaba disponible Y como se puso a disposición Pensamos que era el momento ideal Para darle el nuevo impulso a esta plantilla ¿Se sorprendió del nivel de detalle De estudio que había hecho Hansi Flick? ¿Os dijo que lo tenía preparado Y que quería practicar un fútbol que nos cuadrase? ¿Qué le dice Deco después de conocernos? ¿Todo eran informes positivos? Todo eran informes positivos La línea que seguía Deco Veía un entrada con experiencia Con el sentido de la responsabilidad serio Tenía muy claro cómo teníamos que jugar Respetando nuestro estilo de juego Ese que nos ha hecho tener Presión y posición Y que tiene unos jugadores Y que tiene unos jugadores Con los que cree Se puede sacar mucho rendimiento Y la verdad es que Tanto Deco como Boyan Volvieron muy convencidos De que tenía que ser el entrenador Estaba por lo tanto muy convencido De venir Él tenía ganas Estaba convencido Porque ya se estaba preparando A él le hace mucha ilusión Está muy ilusionado Es un hombre que ya lo conoceréis Tranquilo, serio, responsable Con experiencia, maduro Y bueno No es un hombre que externalice Demasiado sus emociones Tiene un carácter serio No le van a preguntar por qué Deco sigue Vamos a esperar Porque le van a preguntar de todo Y cuando hemos estado con él Se está mojando Se está contando todo lo que ya pasó Su agradecimiento Porque ya cuando cerramos Su fichaje Nos dirigió unas palabras D'agraiment Y de agradecimiento Y de Va a transmitir tranquilidad De que esto va a ir muy bien Nos vam veure Li vaig donar Yo cuando nos vimos Una carta De lo que pienso De las cosas que tiene que saber Un entrenador del Barça Y él era muy consciente De lo que es el Barça Pero me gustó Decirle A dónde venía A qué club venía Porque es más que un club Que representa al país Un club que tiene unos valores Un club que tiene unos valores Determinados Que nos han hecho Ser más que un club Y un club que es propiedad De los socios Y que eso lo tiene que tomar Tener muy presente Que los propietarios Son los socios Y las socias Y que hemos hecho Un gran esfuerzo Por recuperar La economía del club Pero sin poner en riesgo El modelo de propiedad Del club Y eso es algo Un principio muy básico Hemos contratado A un entrenador maduro Con experiencia Y sabe comportarse Es un zasca a Xavi Tremendo Vamos Y ahora sí vamos Con el temazo principal Noticia de última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Asegura Que Hansi Flick Acaba de tomar Una decisión Muy importante Con cuatro jugadores Que estaban en la lista De descartes De Xavi Hernández Para la próxima temporada Esos jugadores son Robert Lewandowski Vito Roque Joao Félix Y Ronald Araujo Como sabemos Estos cuatro cracks Estaban En la lista De descartes De Legarense Y Hansi Flick Acaba de tomar La decisión No solamente De quedarse con los cuatro Sino de sacar Lo mejor De cada uno De ellos Para que sean Piezas clave De su nuevo Proyecto De la próxima temporada Demostrando De esta manera Que es un pedazo De entrenador Que va a ir A por todas Para ganarlo todo Con el Barça La próxima campaña Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Pulsar un like Pulsar un like Pulsar un like Pulsar un like Pulsar un like